Bueno, yo hace más o menos cuatro meses o cinco que estoy yendo a la escuela de pintura y como yo vengo a hacer reemplazo acá, en el hogar, un día le comenté a la señorita, a nuestra maestra y si podríamos pintar algunos cuadros para donarlos acá para los monitos y ella me dijo que tenía un... que sí, porque era muy buena idea lo que yo tuve de hacer esa colaboración para los... No, no, por lo menos dice yo, ven esto nuevo para que se distraigan un poquito más y qué sé yo. Bueno, tienen mucho color los cuadros, mucha figura, entonces bueno, pueden también contribuir a que, digamos, dejen volar sus emociones, ¿no? Claro, yo voy por las flores, siempre en lo alegre, otras se volcaron por otras imágenes, cada cual tuvo su idea de qué es lo que uno quería hacer. ¿Todo el grupo aceptó esta propuesta? Sí, todo el grupo, nadie tuvo de decir un no, todas las chicas, bueno, somos de nuestra edad mamá. ¿Cuántas chicas están trabajando en pintura actualmente? Y seremos 20 más o menos, pero hay mucha juventud, pero en realidad mía habrá unos 10 o menos. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en este proyecto para después regalarle al hogar los cuadros? Sí, dos meses más o menos. Bien, seguramente esta iniciativa te llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Sí, a mí sí, porque, qué sé yo, para mí es algo lindo que uno pueda regalarlos. ¿Esto de estar en el hogar trabajando y en contacto con los abuelos también te estimuló para esta propuesta? Sí, 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 esto sí, porque no sé, es algo que uno lo siente, si no, no lo hace. Bien, volverías seguramente a generar un proyecto igual, ¿no? Y sí, y con otras ideas a lo mejor, porque la maestra dice, cada cual tiene sus ideas, sus pensamientos, sus alegrías, sus tristezas en la pintura. Y bueno, uno descarga todo lo que uno siente ahí. Obvio que por ahí uno a lo mejor hace algo alegre, como uno esté, o si está en la pintura es triste, porque uno está triste. Pero sí tendría, pensamos del año que viene, si Dios quiere, volver a hacer algo de pintura. ¿Qué te llevó a poder incorporarte a este grupo de pintura en la Escuela para Adultos? Sí, porque yo comencé, bien a fecha no te digo, cuando se inició la nocturna, con Graciela. Siempre está en el recuerdo, ¿no? Recién cuando hacíamos la entrega de los cuadros, también surgió la imagen, la figura de ella. Que aportó durante tantos años toda su enseñanza a la escuela. Sí, qué sé yo, para mí fue una persona muy especial, que va a estar siempre en mi corazón. Y yo terminé Cerámica, que fueron tres años, con Graciela. Hay muchas cosas de contar, pero me acuerdo con las cosas lindas.